Hola, ¿cómo están? Espero que estos videos sean de su agrado. Este creo que les va a gustar bastante porque se trata de cómo mantener una piel joven, que tiene que ver con todo esto del anti-envejecimiento. Y yo sé que mucha gente se enfoca en cremas o en tratamientos, pero es importante saber que lo que nosotros comemos juega un rol importante no solo en cómo nos sentimos, sino en cómo nos vemos. Así que este video es sobre esos siete alimentos que si tú realmente quieres mantener una piel sana y quieres, pues, digamos, rejuvenecerte, ¿no? Pero obviamente la piel tiene mucho que ver con eso. Tienes que tratar de evitar estos siete alimentos lo más que puedas. Así que, por favor, comparte este video en tu página de Facebook. Sígueme si no me sigues ya en Facebook. Y vamos a ver entonces cuáles son esos siete alimentos que tienes que tratar de evitar o por lo menos disminuir lo más posible si quieres mantener una piel joven. Bueno, el primero, bastante común. Tienes que tener cuidado con los maquiatos y los lattes. ¿Por qué? Bueno, sí, realmente uno va a una tienda de café, a un restaurante de café, se sienta, le sirven estos cafés, son muy bonitos, saben muy bien. Pero si esto es una rutina que tú tienes todos los días, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? 40 gramos de azúcar. 40 gramos de azúcar. Y usted dice, bueno, pero yo produzco insulina, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que 40 gramos de azúcar es bastante. Y eso lo que va a causar es que se formen unas partículas en su cuerpo que son tóxicas, ¿ok? Que tienen que ver con el azúcar. Y esas partículas que se llaman AGE, no tienen que saber el nombre, pero esas partículas se convierten en dañinas para su cuerpo. ¿Por qué? Porque interfieren con el colágeno, interfieren con la elastina, que son proteínas que todos tenemos en la piel, que mantienen la fortaleza, ¿verdad?, de la piel y mantienen también esa estructura de la piel. Así que el azúcar, sumamente detrimental para el rejuvenecimiento de la piel, si lo quieren llamar así, o mantener una piel saludable. Lo otro que tienen que tener cuidado, aquí yo pues tengo que admitir que también peco de vez en cuando, la carne roja. ¿Cuál es el problema con la carne roja? La proteína animal produce demasiada inflamación en el cuerpo. Y la inflamación, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro cuerpo con un nivel de inflamación alto, pues obviamente se va a ver afectada también la piel, además de otros órganos, obviamente, pero aquí estamos hablando de antienvejecimiento. ¿Con qué es lo otro que tienen que tener cuidado? Las sopas, las salsas y los aderezos. Porque a lo mejor usted dice, no, pero yo me estoy comiendo esta sopa o este aderezo, esto no sabe dulce, esto no debe tener mucha azúcar. Tiene que mirar realmente las etiquetas, porque usualmente tienen azúcar oculta. Y ya saben que ese azúcar oculta puede interferir con el colágeno, con la elastina en la piel, pero también tiene sodio en exceso. Y ese sodio en exceso causa inflamación. Además de causar inflamación, el sodio en exceso puede aumentar su presión sanguínea, que obviamente sabemos que no es bueno para la salud. ¿Qué más tiene que tener cuidado? Los chips, ¿no? Que a muchos de nosotros nos gusta merendar. Y las galletas. ¿Por qué? Porque los chips y las galletas tienen grasa saturada también, además del azúcar. Y esa grasa saturada, como ya les decía, produce inflamación. Uno aquí, el quinto bastante controversial es el alcohol. Bueno, miren, sí yo sé que hay personas que dicen, no, pero yo consumo el alcohol en moderación. Es que todo depende de lo que usted esté tratando de hacer. Si estamos hablando de mantener una piel sana, de mantener una piel joven, tienen que tener cuidado con el alcohol. El alcohol produce unas sustancias en el cuerpo que se llaman radicales libres. ¿Qué sucede? Esos radicales libres le hacen daño inflamatorio a su cuerpo, incluyendo la piel. Pero lo otro que hacen esos radicales libres es que no permita, no permite que la piel se defienda, se proteja muy bien de los rayos ultravioletas del sol. Y usted sabe que el sol puede causarle daño a la piel. O sea, que el alcohol, especialmente si lo hace demasiado, puede hacer que pierda esa protección en contra del sol. Además, el alcohol deshidrata. Y obviamente la deshidratación hace que la piel se vea reseca. El sexto alimento que tiene que tener cuidado, mantequilla y margarina. Esa es fácil. Tiene grasa saturada. La grasa saturada, como ya les decía, causa inflamación. Y finalmente, cuidado con esos alimentos fritos. Los alimentos fritos tienen lo que se conoce como las grasas trans, que son aún peor que las saturadas. Causan inflamación crónica en el cuerpo. Y eso pues obviamente va a tener un efecto negativo en su piel. Así que, la próxima vez que esté pensando, quiero que mi piel se vea mejor. Quiero rejuvenecerme a través de la piel. No piense en necesariamente ponerse unos feelers que a lo mejor cuestan mil dólares. O ponerse botox que a lo mejor cuesta cientos de dólares. Piense, ¿qué estoy haciendo yo en mi diario vivir para tratar de prevenir ese daño a la piel? Aquí lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!